Consagración a la Inmaculada Concepción y a su Inmaculado Corazón. Trece días de preparación según el método de San Maximiliano Colbe. Día 3 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Letanías del Corazón Inmaculado de María Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros. Corazón Inmaculado de María, concebido sin pecado original. Corazón Inmaculado de María, preservado de las concupiscencias terrenas. Corazón Inmaculado de María, lleno de gracia. Corazón Inmaculado de María, siempre abismado en Dios. Corazón Inmaculado de María, abismo de humildad. Corazón Inmaculado de María, sede de la misericordia. Corazón Inmaculado de María, encendido en el fuego del amor divino. Corazón Inmaculado de María, prodigio de pureza y de inocencia. Corazón Inmaculado de María, adornado de todas las virtudes. Corazón Inmaculado de María, espejo de la divina perfección. Corazón Inmaculado de María, lleno de gozo en el corazón de tu divino Hijo. Corazón Inmaculado de María, traspasado con la espada de dolor en la profecía de Simeón. Corazón Inmaculado de María, afligido por los pecados del mundo. Corazón Inmaculado de María, sumergido en un mar de amargura por la pasión de tu Hijo. Corazón Inmaculado de María, traspasado por la espada de dolores en la muerte de Jesús. Corazón Inmaculado de María, lleno de indecible gracia en la ascensión de Jesús. Corazón Inmaculado de María, elevada en la gloria sobre todos los ángeles. Amadísimo Corazón de la Hija del Padre Celestial, benditísimo Corazón de la Madre del Divino Hijo, escogido Corazón de la Esposa del Espíritu Santo, morada de la Santísima Trinidad, Corazón conforme al Corazón de Jesús. Corazón Inmaculado de María, causa de nuestra alegría. Corazón Inmaculado de María, salud de los enfermos. Corazón Inmaculado de María, consuelo de los pobres. Corazón Inmaculado de María, refugio de los pecadores. Corazón Inmaculado de María, esperanza y protección para tus hijos. Corazón Inmaculado de María, escudo de los que luchan. Corazón Inmaculado de María, fortaleza de los agonizantes. Corazón Inmaculado de María, alivio de las almas en el purgatorio. Corazón Inmaculado de María, gozo de todos los ángeles y santos. Corazón Inmaculado de María, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Corazón Inmaculado de María, escúchanos, Señor. Corazón Inmaculado de María, cordero de Dios que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, oh Santísimo e Inmaculado Corazón de María, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oración Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que quisiste unir íntimamente el corazón de María, lleno de amor y de misericordia, al corazón de tu divino Hijo. Concédenos que cuantos veneremos devotamente este corazón virginal, merezcamos por su intercesión y méritos alcanzar la perfecta entrega al corazón de Jesús y perseverar en ella hasta la muerte. Amén. Alabanzas a María de San Maximiliano Colbe Permíteme que te alabe, Santísima Virgen. Permíteme que te alabe con todas mis fuerzas. Permíteme que yo viva, trabaje y sufra para ti y solo para ti. Permíteme que me consuma a mí mismo y muera por ti. Permíteme cooperar a tu mayor gloria. Permíteme que yo te honre como nadie hasta ahora te ha honrado. Permíteme que otros me aventajen en el fervor de tu glorificación y que entonces en una noble emulación extiendas siempre más y mejor tu honor, con una magnificencia cada vez más grande, tal como lo desea aquel que te elevó indeciblemente sobre todas las otras criaturas. Amén. Oración para pedir la generosidad de San Ignacio de Loyola Verbo eterno, hijo unigénito del Padre, enséñame a ser verdaderamente generoso, a servirte como tú mereces, a dar sin medida, a combatir sin temer las heridas, a trabajar sin buscar descanso, sin esperar otra recompensa que saber que he cumplido con tu santa voluntad. Amén. Aculatorias de la Milicia de la Inmaculada Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos y por todos aquellos que nos recurren a vos, especialmente los mazones y las almas a vos encomendadas. San Maximiliano Colve, ruega por nosotros. Corazón Inmaculado de María, sed la salvación del alma mía. Jesús, María, os amo, salvad almas. Meditación y lectura, tercer día. Refugio de los pecadores. Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso, pero también es justo, infinitamente justo, tan justo que no puede soportar el más mínimo pecado y por el cual exige una satisfacción completa. Es la Inmaculada, la misericordia divina personificada, quien distribuye los méritos infinitos de la preciosísima sangre que lava estos pecados. Por ello la llamamos con toda justicia refugio de los pecadores, de todos los pecadores, incluso cuando sus pecados sean gravísimos e innumerables y parezca que ya no hay misericordia alguna para ellos. Se trata de una nueva confirmación de su título de Inmaculada Concepción. Cuanto más el alma esté sumergida en el pecado, tanto más la poderosa acción de su pureza virginal se manifestará en todo su esplendor, haciendo que esa alma se vuelva pura y blanca como la nieve. Comentario El título Refugio de los pecadores nos muestra claramente quién es María para nosotros, pero también qué somos nosotros ante Dios, es decir, pobres e indignos pecadores. Si tú recordaras las iniquidades, oh Señor, ¿quién podrá subsistir? Salmo 129 Nuestra historia, la historia de nuestra alma, es un triste y trágico drama de ilusiones y de mentiras. Dios nos ama infinitamente. Esa caridad hace que recibamos todo de Él y a cada instante. A pesar de todo, pensamos muy poco en Él. Peor aún, que la indiferencia y negligencia son las innumerables ofensas que a manera de espinas traspasan sin cesar su cabeza y corazón divinos. En este estado nos encontramos lo que hace que sea imposible dirigir nuestra mirada al santísimo rostro de Dios, que es luz y no hay en Él tinieblas. Ahora bien, delante de nosotros se halla la poderosa reina, delante de millares de ángeles arrodillados reverentemente. Ella se vuelve hacia nosotros y nos abre sus manos amorosas. Yo, miserable gusano, me siento atraído por su sonrisa a la manera de un imán. En ella encuentro esperanza, espes nostra salve, esperanza nuestra salve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.